Las concejalías de mayores y bienestar social colaboran para luchar en Ponferrada contra la soledad mediante el proyecto FARO, que permite a través de la participación de los establecimientos de la ciudad, detectar personas que puedan necesitar apoyo porque viven aisladas y fácilmente pueden caer en la depresión y la tristeza. Hay gente que vive sola, que ni los nietos, ni los bisnietos, ni nadie, o que sus hijos o sus nueras no les dejan ir a verlos. Entonces ellos se sienten mal. Uno de los pilares del proyecto en el que trabajan una educadora social y una psicóloga conjuntamente con los técnicos es el voluntariado, por lo que desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la participación en esta iniciativa. Necesitamos voluntarios, desde aquí hacemos un llamamiento, necesitamos voluntariado, entre los técnicos ahora mismo hay una demanda muy grande y no somos capaces a llegar a abarcar todo ello. Con el objetivo de impulsar la concienciación sobre esta problemática a los más jóvenes, ambas concejalías han organizado una actividad en el Colegio La Borreca, que se celebra mañana con el intercambio de experiencias entre mayores y alumnos de cuarto y quinto de primaria, y a través de redacciones, un coloquio, una visita guiada al centro y a una exposición y la interpretación de una canción. Los niños así desarrollan la educación transversal que damos en los colegios, que es la educación en valores, la educación en el respeto sobre todo, y una educación también emocional. Actualmente el proyecto Faro atiende a 30 usuarios de entre 52 y 95 años de edad, de los cuales 23 son mujeres y 7 son hombres. Abarca tanto a los barrios de la ciudad como a los pueblos del municipio.